...el Instituto Temporal de Masatrán y la Auxilio. Y bueno, pues nos une la misma causa de lo que todos mis compañeros han dicho, quienes fuimos universitarios, somos universitarios todavía de corazón y de compromiso, pues hemos vivido algunas, todas las etapas de la universidad. Y bueno, cuando el doctor le quiso quitar las preparatorias a la universidad y que luchamos para mantener la autonomía de la universidad. Entonces, pues antes era una lucha hacia afuera de la universidad para mantener la autonomía y la razón de ser de las funciones, de lo que es una institución pública. Ahora, bueno, pues ya sabemos que hay una anomalía, un cacicasmo de, ¿qué será? 14 o 15 años que ha venido.